de gobiernos claramente alternativos a la línea política que se ha ido a la Unión Europea hasta ahora. Usted hablaba precisamente de pronunciarse, de que el pueblo gregor deberá pronunciarse en los próximos meses, a finales de septiembre. En el caso de la izquierda plural, yo no sé si tendrá en el corazón partido, porque ustedes apoyaron a Alexis Tsipras en la campaña del mes de enero, pero ahora acabamos de conocer que la corriente radical de Siriza, la plataforma de izquierdas, va a presentar su propia lista. ¿A quién van a apoyar? Pues nosotros apoyamos al pueblo griego en la situación en la que tiene. Analizaremos la posición que hay. Desde luego no nos situamos en un frente anti-Alex y Tsipras, ni nos... Pese a haber aprobado ese tercer rescate. No compartimos el que se privatiza aeropuertos, ni lo compartimos en Grecia ni lo compartimos en España, donde, por cierto, la privatización de AENA se ha hecho muy por debajo de su valor, tal como nosotros denunciamos, y ahora el Partido Popular viene a decir que es que resulta que han gestionado muy bien los privados. Oiga, ¿por qué no gestionaron ustedes bien antes? No compartimos este tipo de políticas, no nos parecen bien. Nos parecen mejor otras políticas que apuesten por poner a los ciudadanos por delante del pago de la deuda, pero, bueno, la situación en Grecia es la que es y lo que esperamos sobre todo es que se pueda organizar un gobierno en Grecia, en el futuro de Grecia, un gobierno que trabaje no por el rescate de la banca y de los estados europeos, sino por la mejora de la situación económica en Grecia, que sea además de la única forma que podrán pagar al menos una parte de la deuda que han ido acumulando. Usted hablaba de la importancia de las citas electorales que nos esperan a la vuelta del verano. Hay elecciones, todo a punta, no están convocadas todavía en septiembre en Grecia, en octubre en Portugal, no sabemos si en noviembre o en diciembre aquí en España. ¿Pueden ser decisivos o hasta que no haya un cambio de gobierno en Alemania la austeridad se va a mantener? Hay países más o menos decisivos. Grecia tiene un peso menor en la economía europea, y aún así tiene una gran importancia por cuestiones derivadas de los riesgos que se asumen y de los riesgos que se desatan cuando hay un impago. En el caso de España el peso es bastante superior y por lo tanto la posición que asuma un gobierno de un país como España, el cuarto país de la zona euro, tiene una importancia enorme a la hora de las decisiones que se puedan tomar y que se puedan pactar entre los diversos miembros de la Unión Europea y los miembros específicamente de la zona euro. Y en ese sentido que haya un cambio entre los países del sur de Europa, que hemos padecido sobre todo la austeridad, el austericidio y la falta de perspectiva de esas políticas de austeridad que no nos están conduciendo a una verdadera salida de la crisis, sino simplemente a una lumperización de los trabajadores que cada vez están con empleos más precarios, ganando menos y en peor situación, pues esperemos que se produzca ese cambio y que haya una evolución hacia una Unión Europea mucho más comprensiva con nosotros, con los pobres, con los del sur. Pero sí que es verdad que la situación económica de los países rescatados es muy distinta a la de Portugal, a la de Irlanda, incluso a la de España, que la de Grecia. Porque Grecia ha llegado al extremo. Grecia fue el primer país que padeció los efectos de la crisis, los efectos del rescate, los efectos de las políticas del austericidio impuesto a Mansalvo, además con unas autoridades que aceptaban absolutamente todas las órdenes que venían de Europa, pero no producían ningún cambio sustancial en las condiciones de la economía griega, condiciones históricas además, muy complicadas como para evolucionar. Entonces Grecia por eso ha llegado a estar el peor de todos. Pero es que ninguno de todos los países que han aplicado políticas de austeridad podemos decir que hayamos salido de la crisis. Como mucho ahora el Partido Popular está diciendo que la tendencia se ha invertido, que podemos estar en índices de crecimiento, pero también estamos en índices de crecimiento porque la coyuntura internacional es la que es. El turismo se enfrenta a la situación complicada en otros países y vienen a España, el precio del petróleo ha bajado, se ha depreciado al euro, en fin, la situación es la que es y en ese índice de grado que estábamos tan bajos es fácil que se produzca algún tipo de incremento. Pero la situación de los países que hemos estado padeciendo las políticas y aplicando las políticas de austeridad sigue siendo lamentable, muy lamentable. Una cuestión. ¿No resulta contradictorio que ustedes el martes, por ejemplo, en el debate de Grecia aquí, rechazaran ese tercer rescate cuando Alexis Tsipras lo está defendiendo? Nosotros coincidimos con Alexis Tsipras en rechazar que la deuda que tiene el Estado griego actualmente sea posible pagarla y atenderla totalmente. Y en eso coincidimos, por ejemplo, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, con la señora Larrar que dice que hay que hacer una quita de la deuda del Estado griego. Esa deuda es impagable. Entonces, por eso decimos que las condiciones que ha impuesto Alemania específicamente contra un gobierno soberano que ha intentado negociar una salida para su país son condiciones insostenibles y no las compartimos, porque además no se podrán realizar. Y con el tiempo se verá como para que Grecia atienda sus obligaciones habrá que hacerle otra quita importante de la deuda para que pueda al menos pagar una parte. Sobre todo teniendo en cuenta que Europa en estos años de los rescates a Grecia lo que ha hecho es acabar pasando el riesgo que tenía buena parte de la banca privada europea y que podía hacer que determinadas entidades financieras que habían especulado sobre la deuda griega fuesen a la quiebra si Grecia no pagaba, han trasladado ese riesgo de las entidades financieras a los estados. Y por lo tanto han salvado las espaldas a las entidades financieras trasladándonos el riesgo a la ciudadanía. Señor Sixto, permítame que le pregunte, ¿cómo ha venido? ¿Cómo ha venido? En el coche que me habéis mandado. Se lo digo porque hemos estado comentando en tiempo de Tartulia esa medida, esa recomendación del Ministerio de Hacienda para que los altos cargos de las empresas públicas se aprieten un poco el cinturón en viajes y dietas. ¿Qué le parece la medida? Tardía, tardía. Nos parece una fruta de verano, no de verano, una fruta de otoño. Esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y no además como una cuestión de recomendación sino como una cuestión absolutamente obligatoria. Y sí que es cierto que habrá, se estaba comentando antes en la Tartulia, que se ha visto a determinados altos caros viajando en clase turista. Sí, hay de todo. Yo he visto a diputados viajando en clase turista y he visto a otros viajando en primera clase. No pasa nada, no voy a dar nombres, pero en fin. Esto es una cuestión además derivada... De todos los partidos. De todos los partidos. Bueno. Sí, de suyo también. Hay viaje usted de Bruselas a Madrid. Es decir, que eso no es malo. No pasa nada. Eso ocurre con todos los partidos. Bueno, yo lo que yo respondo... Yo respondo... Eurodiputados que no miran, miren qué clase vienen a veces, porque como que toca. Bueno, bueno. Es que eso lo han hecho todos. Bueno, bueno, bueno. Yo no había dicho nada de nadie ni de ningún partido y sin embargo ya se me está acusando... No, no, se me ha dicho que todos... Yo lo que sé y lo que conozco, viajamos en lo que viajamos. Viajamos siempre en clase turista y funcionamos de la forma más económica para el contribuyente. Pero lo que quería decir es que esta medida, que es una medida derivada de la reforma laboral que se implementó en el año 2012, es una medida que llega muy tarde. Que el gobierno tenía que haber puesto en marcha muchísimo antes. Que hace años que tenía que haber obligado a todo el mundo a adaptarse a esas circunstancias. Y que ahora, cuando lo dice a cuatro meses de las elecciones, pues suena más, yo que sé, a una parte más de la campaña electoral, lo que está resultando prácticamente es la tramitación de los presupuestos que a, de verdad, una verdadera voluntad de producir un ahorro en el gasto público. Hablando precisamente de la tramitación de los presupuestos, hoy a las dos de la tarde acaba el plazo para presentar las enmiendas. ¿Por qué piden la devolución de las cuentas al gobierno? Bueno, son unas cuentas que inciden y reinciden en una política de recorte que nosotros no hemos compartido en ningún momento. Son unos presupuestos que ni siquiera llegan a alcanzar los mínimos con los que se encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno. Son unos presupuestos que basan el ahorro sobre todo en una presunta disminución de la partida dedicada al pago del desempleo, pensando en que se va a reducir el desempleo, cuando en realidad lo que se está produciendo es cada vez un aumento del trabajo precario, del trabajo eventual, del trabajo peor pagado y, sobre todo, una disminución de la cantidad de personas que están en el paro y que tienen algún tipo de cobertura por desempleo. Y que son unos presupuestos que, en última instancia, están, sobre todo, dirigidos y orientados a conseguir los ahorros suficientes para continuar pagando y manteniendo el pago de la deuda, una deuda pública que con el Partido Popular se ha disparado hasta niveles que no se conocían en época histórica de hace pocos años, es decir, hace muchos años que España no tenía el nivel de deuda pública que se tiene ahora. Y son unos presupuestos orientados definitivamente no al gasto social, que es inferior en el porcentaje actual al que se encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno, sino orientados a pagar la deuda pública que ha disparado estratosféricamente el Partido Popular. Pero iba a decir, permítame, ¿hay alternativa a no cumplir los objetivos de déficit que nos marca Bruselas? Al margen de cumplir o no cumplir los objetivos de déficit, que para nosotros no es la cuestión prioritaria, no es la cuestión impuesta por Europa, por la reforma del artículo 135, sino que para nosotros lo que es prioritario, lo que debe ser prioritario son las políticas de crecimiento que debe poner en marcha e impulsar el sector público. Lo que está claro es que en esta crisis económica el sector privado no tira de la economía, no tira del empleo, no puede crecer. Si estamos en unos exiguos niveles de crecimiento, ya lo he dicho antes, es por la situación internacional favorable que tenemos para ese crecimiento, pero la economía española necesita clarísimamente una orientación pública y necesita una inversión pública y sobre todo dedicarse a que la gente que lleva más tiempo en el desempleo, que está peor pagada, que no tiene un empleo mínimamente estable y un empleo mínimamente de calidad y con una retribución mínimamente justa, lo pueda tener. Si no desde el sector privado, sí al menos desde el sector público. Porque garantizando, es una cuestión muy clara, garantizando el tirón de la demanda interna, garantizando que la gente, los españolitos y las españolitas tengamos dinero en el bolsillo para poder consumir y comprar, es la única forma que la economía española tire para adelante. Yo iba a decir, hablando precisamente de los parados de larga duración, que le parecía el plan que habían anunciado esta semana el Ministerio de Empleo, precisamente dedicado a encaminar, a buscar, digamos, perfiles más concretos para intentar que las personas, sobre todo entre 35 y 55, que son los que no se benefician ni de los beneficios de los más jóvenes ni de los contratos a mayores, pues qué hacemos con toda esta junta. Todos los planes que ha puesto en marcha el Gobierno han tenido más de propaganda que de realidad, sobre todo porque se han hecho en un contexto de reducción del gasto destinado al desempleo, del gasto destinado a la formación de los trabajadores para que puedan encontrar otro empleo. Y en ese contexto, en un contexto de reducción del gasto y sobre todo de puesta en marcha de las políticas más importantes que ha hecho el Partido Popular hasta ahora, que ha sido bonificar las tasas, las cuotas de seguridad social, son cosas que no llevan a que el empresario contrate más, sino simplemente a que disminuyan sus costos de contratación sobre la base de traer parte del dinero que está en el fondo de pensiones, en el fondo que han contribuido a crear todos los trabajos y, por lo tanto, pasándoselo a los empresarios. Son políticas que, en definitiva, no van a contribuir a paliar en gran medida el nivel de desempleo, porque para eso, ya lo he dicho antes, es necesario que desde los poderes públicos se genere empleo público, que es de lo que este año el Partido Popular ha dicho, que va a completar el 100% de la tasa de reposición en algunos servicios, en algunos departamentos. Mire, esto de completar el 100% es algo que tenía que haber sido habitual y mucho más, que es lo que nosotros pedimos y exigimos. Hablando precisamente del sistema de pensiones, estos últimos días hemos asistido a ese debate que se planteaba sobre todo cómo financiar las pensiones de viudedad y de orfandad. Se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa, que pudieran financiarse vía impuestos. ¿Qué le parece? Que deben financiarse vía impuestos. Es decir, no hay por qué cargar única y exclusivamente sobre las cuotas de la seguridad social que pagan los trabajadores determinadas cuestiones que deben ser asumidas por el conjunto de la población en la mayoría de los impuestos. Lo que también defendemos nosotros es que hay que ir a una política de recaudación mucho más equilibrada y mucho más proporcional de la que hay ahora mismo. Porque por mucho que el Partido Popular se empeñe en asentar esa política de reducción de IRPF y demás, hemos ido a perpetuar un sistema que es muy desigual, en el cual la gente que menos tiene, las rentas del trabajo, aportan más de la mitad de los ingresos que tiene el Estado. Más del 50% de todos los ingresos del Estado vienen de los trabajadores y vienen de los impuestos sobre el consumo. Y eso es una cuestión que bajo nuestro punto de vista hay que corregir para tener una política de recaudación mucho más equilibrada que permita precisamente pagar esas pensiones y pagar esas otras cuestiones que no se tienen que depositar únicamente sobre las contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras. Decía yo al principio que el señor Ricardo Sixtos, el portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Interior, que este verano han tenido que convocar precisamente para escuchar al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, después de esa reunión que mantuvieron. Después de escucharles, ustedes han pedido esos 400 tuits a los que hizo referencia el ministro del Interior. ¿Por qué? No sé qué son sus explicaciones. Por compararlo, sobre todo, con los miles de tuits amenazantes que reciben otras personas que no son ex vicepresidentes del gobierno, que no han llevado a la quiebra a Bankia, que no han defraudado con su salida a bolsa, que no han generado preferentes. Es decir, gente mucho más humilde que simplemente defendemos nuestras ideas en los foros que se nos deja y que han recibido también multitud de tuits de amenazas de muerte y de fusilamiento, incluso algunas veces hasta por personas que van de uniforme. Hecho que también hemos denunciado al Ministerio del Interior y lo que queremos es compararlos, comparar la situación de unos y de otros para que no se produzca una diferencia de trato, que es lo que bajo nuestro punto de vista ha habido en este caso por parte del ministro del Interior. ¿Diferencia de trato que no trato de favor? Diferencia de trato, trato de favor... Bueno, al final el ministro la única explicación que dio es que a un vicepresidente del gobierno él tenía que recibirlo, porque claro, es tan importante que no puede obviar el tema. Lo que le dije yo en la intervención es, mire, simplemente creyéndonos su versión ya ha metido usted la pata y debería reconocer que metió la pata recibiendo a una persona que está imputada por un tema que además se podía haber arreglado por cualquier otro procedimiento sin necesidad de que usted lo recibiese. Y eso sin entrar en otras disquisiciones sobre la posible información o no información o influencia que usted, ministro del Interior, como responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están procediendo a investigar al señor Rato, pues la interferencia que eso podía generar en las investigaciones. Simplemente por el hecho de recibir. Iba a decir, más allá de la torpeza política, porque lo hemos comentado y es verdad que fue una torpeza política por parte del ministro del Interior recibir a Rodrigo Rato en su despacho oficial. ¿Tienen indicios de que se haya producido algún cambio antes y después de esa reunión? El ministro del Interior ha demostrado torpeza en una cuestión. Puede demostrar más torpeza haciendo algo al día siguiente de que el señor Rato pase por su despacho. Lo que sí que hemos detectado es que ha continuado una determinada política del Ministerio del Interior de traer recursos y trasladar personal de las unidades de la Policía Nacional y sobre todo de la Guardia Civil que están investigando la corrupción en determinados ámbitos. Ayer saltó una noticia además en Alicante, donde la corrupción ha sido muy importante en determinados ámbitos por parte del Partido Popular. Hay un interviento de Alicante, Diputación de Alicante y tal, y donde se ha detraído personal y se ha trasladado personal de las unidades de la Policía Nacional que está en la investigación contra el fraude y contra la corrupción. Y se la ha trasladado a otro sitio y se ha dejado bajo mínimos en sitios donde además ya los tribunales se han quejado al Consejo General del Poder Judicial porque no están recibiendo los informes policiales que están exigiendo desde hace meses. El presupuesto, estos días que hemos ido conociendo la letra pequeña de las distintas partidas, el presupuesto de la Secretaría General de Inmigración va a subir un 32% el año que viene. ¿Eso significa que se está admitiendo que España va a recibir más solicitantes de asilo? La verdad es que la política de asilo que está llevando el gobierno de España es una política muy cicatera. Nosotros no la compartimos en absoluto. ¿En qué sentido? Es decir, las fronteras de Europa se están viendo afectadas por la tragedia que se está viviendo en numerosos países de nuestro entorno. Una inestabilidad política y unas guerras que se han propiciado muchas veces, la mayoría de las veces también, desde las grandes potencias que han alentado y permitido determinados comportamientos violentos que han llevado a la situación que se vive. Esa tragedia ocasiona que la gente se posicione en nuestra frontera exigiendo o pidiendo simplemente un ámbito de paz en el cual poder vivir. Ahí ya no estamos hablando solamente de inmigración económica, sino que estamos hablando de refugio frente a la guerra y de discriminación. Y en ese sentido, mire, no es cuestión de más o menos dinero, sino que es cuestión de humanidad. De humanidad el permitir que determinada gente que en su país está siendo masacrada y perseguida y que corre peligro su vida pueda venir al nuestro para al menos conservar su vida. Y en ese sentido, algunos países que están siendo más solidarios que España, como es Alemania, por ejemplo, que está siendo más solidaria a la hora de acoger refugiados, están exigiendo un compromiso del conjunto de países de la Unión Europea. Y bajo nuestro punto de vista, ese compromiso debería plantearse encima de la mesa a la hora de asumir por parte de todos la tragedia que ahora mismo están padeciendo, sobre todo Grecia, en un porcentaje muy importante, e Italia en el canal de Sicilia. Son situaciones que tenemos que asumir el conjunto de países de la Unión Europea y que, desde luego, nosotros alentamos que hay un cambio de política profundo por parte del gobierno de España. Hace unos días charlábamos a esta misma hora precisamente con el director de Frontex, con Gilarias, y él, digamos, criticó la actitud del gobierno de Siriza cuando algunos de sus miembros dijeron que darían vía libre prácticamente a todos los solicitantes de asilo y a todos los inmigrantes que llegaran a territorio grego y que los mandarían a Alemania. Y él criticaba eso por el posible efecto de llamada que podría tener. Mire, lo del efecto de llamada me parece, además el ministro del Interior lo ha hecho en varias ocasiones, me parece una utilización absolutamente indebida de la situación de tragedia que se está viviendo en determinados países. Grecia está padeciendo buena parte de lo que está sucediendo por su posición geográfica. Las islas que tiene Grecia frente a la costa turca, cuando Turquía está teniendo que asumir que pasen por sus fronteras, la gente refugiada de otros países, lleva a que al final se acaben plantando frente a las islas griegas y acaben saltando los estrechos canales que separan las costas turcas de las islas griegas. Entonces Grecia se está encontrando con una situación que es imposible en un país pobre, en un país perseguido, en un país que se ve obligado a someterse a un tercer rescate, en un país que se ve obligado a privatizarlo absolutamente todo, donde el Estado no tiene capacidad, que alguna solución hay que darle al problema que está teniendo ahora Grecia y que no es un problema que ocasione Grecia, sino que es un problema que le viene sobrevenido a Grecia. Dice el director general de la policía, Ignacio Cossido, que se hace un 30% menos de identificaciones en la calle desde que entró en vigor otra de las leyes más controvertidas de esta legislatura, la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué opina de esta cifra? Ustedes que han sido tan críticos con esa ley. Con el tema de las identificaciones hay una cuestión de parte de ellas que no es de recibo el número de identificaciones que hay en este país. En España se identifica muchísimo a la gente. Cuando la ley dice que las identificaciones solamente se tienen que hacer, cuando el miembro de la fuerza pública entiende que hay una razonable sospecha de que esa persona pueda estar cometiendo algún tipo de ilegalidad o vaya a cometerle tal. Sin embargo, aquí se está identificando a miles y miles de españoles simplemente por el hecho de circular por la vía pública. Yo no conozco las condiciones concretas de los datos del señor Cossido, porque al final hay que saber si él contempla con mis identificaciones las que se producen en la calle simplemente porque te paran y te piden el DNI o, que me temo que será la verdad, las identificaciones que se realizan cuando te llevan a comisaría. Te llevan a comisaría y entonces te identifican en comisaría. Con lo cual sería una situación muy diferente. Pero desde nuestro grupo parlamentario, desde izquierda a plural, desde izquierda a izquierda, lo que hemos dicho en repetidas ocasiones es que hay demasiadas identificaciones en España. No hay tal nivel de delincuencia en España. Lo dicen los propios datos del Ministerio del Interior. Tenemos una delincuencia muy baja y unos niveles inferiores a cada año. Entonces no tiene sentido tanta identificación. Estos días, aunque lo decía antes, es 21 de agosto y no lo parece por la cantidad de temas que tenemos encima de la mesa, sí que es verdad que el otoño se espera especialmente caldeado. Decíamos antes las elecciones en Grecia, pero sobre todo las elecciones en España. ¿Se habla mucho de la idoneidad o no idoneidad de que Izquierda Unida y Podemos concurran conjuntamente a esas elecciones, de la idoneidad o no de esas candidaturas de Unidad Popular? ¿Usted es partidario de sumar fuerzas? Yo, como toda la gente en Izquierda Unida, somos partidarios absolutamente de sumar fuerzas efectivamente de la política de Unidad Popular que hemos aprobado reiteradamente en nuestras asambleas desde hace ya muchos años y que ha defendido Izquierda Unida y que continuamos defendiendo y que seguiremos defendiendo la voluntad de unificar a todos aquellos que nos enfrentamos, sobre todo a esa política derivada de la reforma del artículo 135 de la Constitución, a trabajar todos juntos para evitar que las políticas que se han venido realizando hasta ahora continúen en lanza. Y por lo tanto, somos firmes partidarios, defensores, trabajamos y trabajaremos por la Unidad Popular y por la convergencia de todas las fuerzas políticas de Izquierda. ¿Sacrificando marcas también? Bueno, las marcas llega un momento en el que son marcas. Lo importante es la política que uno defiende, lo importante al final es el programa, lo importante es para qué nos presentamos a las elecciones, qué le ofrecemos a la ciudadanía y eso es lo que nos tiene que preocupar más allá en un momento determinado de una sigla o de una marca. Bueno, esta mañana me acompaño.